En este lugar todos los días, excepto los días martes, encontrará una variedad de sopas, res, mondongo, marineras, así como de cola con sesos, comida a la carta, en fin, todas estas exquisiteces acompañadas de licores nacionales. Esta sopa tiene el valor de 140 córdobas, su mondonguito, su arrocito, su bocatito y su quesito, cargadita. El Cepolazo es un lugar de referencia para muchos, por eso llegan comensales de otras zonas de donde se ubica, esto en anexo de Villa Flor Norte del Distrito 7 de Managua. Un sazón casero, la sopita de res que lleva colita, lleva punche, lleva seso y su costillita de res, acompañadita de una tajadita de aguacate con quesito y arroz, estilo casero. Cabe destacar que el nombre del lugar hace referencia a la copa de medida para ingerir alcohol. Este negocio empezó en América 1, hace 42 años atrás y no tenía nombre, cuando ya lo pasamos aquí mi papá tomaba licor y entre los amigos pues es hora que le pongamos un nombre a este negocio ya. Y entre los tragos que ellos estaban tomando, estaba la copita de Cepol ahí en medio y le hicieron que le iban a poner el taconazo, el mondongazo y al fin y al cabo pues miraron la copita y decían vamos a ponerle el Cepolazo. Lo puede encontrar a través de las redes sociales con el mismo nombre, los horarios de atención son todos los días excepto martes a partir de las 11 de la mañana. Celia Méndez Romero, TV Noticias.